La verdad que nos encontramos con un hospital muy lindo, muy prolijo, muy bien equipado, donde realmente la gente de Marcos Juárez y de todas las zonas aledañas se puede sentir muy tranquilo, que tiene una muy buena atención de salud. Así que estamos haciendo un relevamiento de los hospitales del interior y ha sido muy grato habernos encontrado con una actitud en el hospital muy positiva y muy buena. Hemos venido, perdón, junto con el Secretario de Salud, el doctor Cardoso, que está a cargo de todos los hospitales, para ver cuál es la realidad que tenemos. Básicamente, ¿algunos equipamientos están haciendo falta y lo han puesto al tanto? Bueno, la lista que siempre piden los directores, he sido director de hospital hasta hace muy poquito, así que siempre que tenemos la oportunidad de enfrentar a un ministro, de encontrar a un ministro, siempre queremos más, queremos mejor, queremos trabajar por mejor atención en la gente. Creo que tienen un hospital muy bien puesto, muy bien equipado, con mucha posibilidad de resolver prácticamente todo, pero siempre nos pasan una listita de cosas a completar. Y bueno, vamos a trabajar para eso. Con respecto a la situación de lo que es la parte personal, sabemos que el gobierno de la provincia hoy está, bueno, tratando de acercar las partes para poder llegar a un acuerdo. ¿Vino con la predisposición de hablar con los trabajadores de la salud de Marcos Juárez o es simplemente una visita oficial al hospital? No, vamos a hablar con toda la gente que tengamos que hablar, como lo definió el gobernador en sus primeras apariciones públicas, en la que dijo vamos a hablar y a dialogar con todos los actores de esta temática. Vamos a hablar con todos, vamos a ver cuáles son sus inquietudes y sus problemas y vamos a, seguramente que vamos a solucionarlo. Bueno, conocemos el tema, somos un producto hospitalario, tanto la Secretaria de Prevención y Promoción como el Secretario de Salud que es el doctor Cardoso, como el Ministro, como los administradores, toda gente que viene del producto hospitalario. Por lo tanto, sabemos de qué se trata, sabemos de qué estamos hablando y habrá que esperar y ver cuáles son los tiempos para solucionar los problemas de todos. Yo creo que cuando el gobernador de la Sotas hizo cargo por primera vez de un gobierno, había algunos déficits como era la infraestructura y los equipamientos. Bien, los hospitales estaban bastante atrasados, esto se ha ido mejorando indudablemente, la gestión del ex Ministro González fue muy fuerte en poner infraestructura y equipamiento hospitalario que no estaba y la nuestra va a ser que toda esa infraestructura y todo ese equipamiento ponerla al servicio de la gente que lo atiende, que lo trabaja y de la gente que debe ser atendida. Bien, pero si no teníamos esa base sólida que era indispensable de tener hospitales dignos, era imposible pensarlo. O sea, podemos dividirlo en una primera etapa, adecuación de infraestructura y equipamiento y ahora funcionamiento. Ponerlos a funcionar como debe ser. ¿Bien? ¿Incluye poner gente donde esté faltando, reubicar áreas? Hay una falta importante de recursos humanos sobre la que estamos trabajando y bueno, lo otro que es la discusión salarial que todos queremos, vos querés ganar más, el señor que nos escucha quiere ganar más, todos queremos estar mejor. En este momento probablemente y seguramente no hay dinero para eso, pero tenemos que ir solucionando el problema. La última tiene que ver brevemente con un hospital que está mucho más en conflicto que el de Marco Juárez. Tenemos algunas localidades de nuestra área de cobertura de gente que se atiende en el Hospital Regional de la Ciudad de Belville, donde la Gremial Médica está planteando una situación catastrófica. La pregunta es, ¿ya lo visitó? ¿Es tan así? ¿No es tan así? Empezamos por acá, el paso que sigue más tarde es Belville, porque queremos ir a ver en el lugar y en el terreno qué está pasando. Muchísimas gracias y bueno, una buena gestión, ojalá nos podamos encontrar pronto. Seguro que nos vamos a encontrar y nos va a ir bien a todos, seguramente, porque tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer. Estoy agradecido de que el señor Ministro se haya llegado a nuestro hospital para poder conocerlo y creo que ya lo conocía por referencias y ponerse a disposición de lo que tanto el hospital como la gente que aquí se atiende necesitan. Por otro lado, se ha puesto en funciones al Vice Director, al Licenciado Eduardo Foresi, así que esto termina un poco de cerrar el tema con respecto a lo que va a ser la conducción del hospital. Bueno, así que de aquí en más el canal directo y seguramente... Bueno, este es un hospital que está en gran medida bien, creo que vamos a coincidir con el Ministro. No podemos decir que el hospital de Marcos Juárez está en una mala situación, pero bueno, siempre hay cosas para pedir. Así, hemos trabajado para que el hospital hoy esté de pie y trabajando como vos lo decís, pero como bien decía hace un ratito el señor Ministro, los directores solemos tener una carpetita al cual le vamos a hacer entrega de algunas necesidades que, por ejemplo, el gasto en salud es infinito y bueno, siempre hay necesidades y cosas por cumplir y bueno, por eso ahora seguramente vamos a quedar en privado con el señor Ministro y el señor Secretario de Salud en una charla un poco más íntima, hablando de un poquito de no tantas necesidades porque el hospital está bien y lo acaba de ver el señor Ministro, pero siempre algo se necesita. Bueno, licenciado Foresi, oficialmente Vice Director del Hospital, ¿no? Bueno, sí, agradecido con el Ministro y bueno, con el Director por ponerme en funcionamiento oficialmente. Bueno, esperemos estar a la altura de las circunstancias. Obviamente que ya viene trabajando, ya conoce el funcionamiento del hospital, hay mucho por hacer y creo que me parece que hay una buena química con el Director, o sea que en definitiva por ahí hasta eso es bueno para los dos, ¿no? Trabajar así en equipo. Bueno, sí, por eso, agradecido porque Daniel fue el que acepta y propone este cargo y bueno, con respecto a la funcionalidad de los dos dentro de la elección y la subdirección, sí, trabajamos muy bien, muy cómodo y bueno, como te digo, espero que a futuro las cosas sigan dándose de esta forma. ¡Gracias!